Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estos, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Estos están dedicando acá, pero hoy aprovechamos este día para este evento tan importante que es el apartamiento como auxiliares pastorales de la iglesia más que vencedores de Orlando y de Diana. Voy a un poco estar hablando de ellos y de lo que implica la responsabilidad que están tomando. Es una ceremonia sencilla, pero muy poderosa espiritualmente. Y no es poca cosa que una pareja sea apartada, como deciría pastoral. Algunos dirán, no, pero pastor, por todos lados hay pastores. No, no, no están por todos lados hay pastores. Muy poca gente a lo mejor dice, me encantaría que mi hijo sea pastor. La mayoría quiere que sea senador, empresario, exitoso empresario, profesional. Pero pastor no creo que sea la profesión número uno o la carrera o la vocación número uno de los padres para con los hijos. Porque eso es justamente una vocación, no es una carrera, una carrera humana. ¿Por qué uno elige a veces una carrera humana? Ingeniero, abogado, médico, arquitecto. Es porque en primer lugar amará, le apasionará. Pero en segundo lugar es porque por lo general nos inclinamos hacia aquello que pueda ser más redituable o que nos pueda dar más estatus social. Pero el pastor, por ejemplo, hay otras vocaciones que no son espirituales. El maestro, el médico, el policía, el militar son vocaciones. Porque en teoría son profesiones que uno se da al otro. Ser un médico implica levantarte a la madrugada, estar todo el día en la desgracia de la gente, el dolor. El policía arriesga su vida cada noche. Los militares y guerras van al frente de batalla. Los maestros, por más de que no ganen nada o estén en un lugar pobrísimo, no pueden decir si no me pagan o enseño. Y así también el pastorado es una vocación, pero en este caso es una vocación espiritual. Aunque hoy no van a ser apartados como pastores, generalmente si una persona es apartada como auxiliar pastoral ya está siendo encaminada en una alta probabilidad a ser un pastor el día de mañana. Pero no siempre. Puede haber gente que quede siempre como con ese honroso título, por decir título, de diácono, diácona, diaconiza o auxiliares pastorales, sean hombres, sean mujeres. En este caso es una pareja. Porque ambos como un equipo están trabajando y sirviendo al Señor. Hay veces que se da que solamente es el hombre y la mujer a lo mejor se dedica a otras cuestiones y el llamado recae sobre él. Pero la verdad es que es un llamado que viene de Dios. Dios, inclusive siendo resistido muchas veces por esta cuestión de nuestra humanidad, porque el ser pastor implica toda nuestra vida. Suelo decir, por ejemplo, que si un político o un empresario en una de esas pierde su matrimonio, al día siguiente tiene su trabajo asegurado, sigue funcionando la fábrica, los empleados van a venir, pero el pastor o el auxiliar pastoral en ese caso, voy a utilizar el servidor, la servidora, no puede disociar su vida privada de su vida pública. No puede. Porque si cae uno, cae lo otro. Y es muy pesado llevar adelante una familia, un ministerio. Y encima hay que agregarle algo más otra vez. Siendo un hombre y una mujer absolutamente normal, como cualquiera de nosotros, con un montón de luchas emocionales, morales, sentimentales, de toda índole, otra vez tiene que ser ejemplo de la grey. Como que cualquiera puede animarse, pero el pastor no. Y si está, por lo menos que disimule. Y es otra vez una carga en lo humano. El Señor es el que nos fortalece. Por supuesto que sí. Y como la iglesia de Dios nunca va a parar hasta que Cristo venga, y como nunca va a parar testigos que haya el Señor, tenemos que reconocer que vivimos tiempos muy difíciles, muy difíciles, donde la secularización ha avanzado tanto que hoy en día ya incluso el pastorado se toma como una profesión. Me cuenta, y voy a nombrar para tener seriedad de mi testimonio, el pastor Humberto Sarubi que está casado con la hermana Cynthia Heber de Sarubi, ambos pastoreando en la iglesia hermana. Ellos vivieron unos años en Alemania y se sorprendieron, por ejemplo, saber que uno de los pastores en la iglesia donde ellos cayeron era ateo. ¿Cómo puede ser? No, y dice, yo estudié, como estudio para ser profesor psicólogo, estudié teología, porque estudio historia, estudio filosofía, me apasiona, me gusta contactar con la gente y yo enseño los principios bíblicos que son muchos, del perdón, del amor, de todas esas cuestiones, pero la verdad es que no creo en un Dios, no creo en un Dios. Y dice que fueron a un grupo vareño de otra iglesia y estaban en un grupo vareño y dijo, Cynthia, disculpen, yo traje mi biblia, ¿ustedes trajeron su biblia? Nadie trajo su biblia. Y la dueña de la casa dijo, sí, yo tengo una, dijo, y fue y buscó y quitó así el polvo de un módulo y Cynthia dijo, ¿me permiten dar la palabra? Hija alemana, hija alemana, y empieza a leer casualmente primera de Timoteo Díaz donde dice que los homosexuales no heredan el reino de Dios y se sorprendieron todos y dijeron, ¿qué? Eso dice la Biblia, ¿sí? Y le extrañó a ella que le llame la atención que no se asustaron por los borrachos, no se asustaron por ningún otro pecado, pero ese sí le llamó la atención y preguntó a ella, ¿por qué se sorprenden tanto de esto? Daba por hecho, dijo, el novio del pastor estaba sentado ahí enfrente y se van a casar dentro de poco, dijo. Lutero estará revolcándose en su tumba y eso es un desafío interno porque, oirános en Alemania en todos lados es un desafío interno y también una presión externa y lo único que nos queda y lo más suficiente de todo es la dependencia de Dios. En oración ser fiel a la palabra que los números no dictaminen nuestro mensaje sino que nuestro mensaje sea dado y Dios sea alcañada a su iglesia y así vamos caminando en fe pero Oli y Diana aparte que están estudiando teología y se espera que terminen su carrera sean teólogos la verdad es que están acá porque Dios les llamó y tienen que reunir ciertas condiciones muy importantes sin la cual ni por más teólogos que sean ni por más carismáticos que sean ni por más trabajadores que sean pueden pueden ostentar este llamado de alta honra que es de auxiliar pastoral o una autoridad delegada por la iglesia poniendo estatus y ni jerarquía pero es cierto ellos serán reconocidos como auxiliares pastoral es un alto honor es un llamado muy serio si vemos en el capítulo 7 del libro de hechos había un tumulto entre las viudas que decía una igualito que acá más creencedores pastor no me atienden como tienen que darme la ofrenda semanal no es la que yo requiero me enteré que a la hermana fulana le dan más que a mí yo soy una mujer sola y aquella tiene ya dos hijos igualito que acá dos mil años atrás y literalmente digo y dijeron Pablo y eso bueno gente nosotros nosotros somos pastores no somos administradores no somos tenemos que delegar a alguien este tema de que sean justos equitativos con los recursos de la iglesia ayudar a las viudas a los huérfanos y nosotros tenemos que orar más y leer la biblia no vamos a tener que decir el domingo y elijamos siete hombres y nos dijeron vamos a elegir siete hombres por ejemplo muy luchos en la administración financiera el hermano fulano economista el otro es consejero financiero a no fulano está un tipo súper honesto me engano tiene plata no 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 oraron ayunaron y el Espíritu Santo dijo apartarme siete varones de buen testimonio lleno el Espíritu Santo y entre esos siete figuras un tal Esteban que terminó siendo dos capítulos o un capítulo después el primer mártir de la iglesia recitó y resumió de manera magistral todo el antiguo testamento hasta Cristo en menos de un capítulo era un hombre doto en la palabra de Dios sabía los fariseos se sorprendieron lo mismo le mataron a piedraza y eso era solamente los administradores de la iglesia eran la celeste alegre de más que vencedores no es poca cosa yo la otra vez le dije soy una reunión pastoral le reunía a todos los pastores y le dije celeste yo quiero que también vos vengas aunque ella no es una pastora ella está ejerciendo un ministerio sumamente importante como administradora principal de la iglesia no es poca cosa no es de ninguna manera poca cosa porque el llamado es muy serio y ahora quiero dirigirme un poco a los candidatos decir en el primer lugar que Pablo pedía que sea ejemplo en palabras conducta amor espíritu fe y pureza Pablo incluso fue a más allá y dijo imíteme a mí como yo imito a Cristo y con primera Corintios 1.11 y en segunda de perdón tito 2.7 del 8 dice que tengamos buenas obras y que seamos ejemplo en todo que cuando enseñemos lo hagamos con integridad seriedad y con un mensaje sano e intachable recomienda al apóstol en primera Timoteo 5.22 que no se apresuren en imponer las manos a nadie o sea en delegar una autoridad en este caso para o lidianas como auxiliares pero en otros casos como pastores no se apuren no pero pastor me dicen a mí somos ya 2.500 más que vencedores hay que apartar ya pastores esto no es vean un poco por internet traigan dos de los Estados Unidos o vayan al supermercado esto requiere tiempo o lidianas tuvieron ese tiempo prudencial y aún no son pastores recalco no le digan pastores porque no lo son aún pero digan las auxiliades pastorales son una autoridad y tienen muchos años sirviendo y sirviendo a a los que más yo quisiera servir yo me siento frustrado de estar en este pulpito yo quiero ser maestro de niños da gusto con ellos se pelean se reconcilian te hacen caso te aman así te miran a mí así me miran se pelean ni en seis meses se reconcilian a un montón de mañeros tengo que estar hablándole cada amigo lleno de mambos estos son una joya tremenda es un diamante precioso que gusto hacerle consejería a los niños jugás con ellos te cuentes salen con cada cosa interesante hoy le dije a mi sobrinita estaba con mi esposa y le dije a mi sobrinita la hija del pastor Adolfo cualita la madre ¿verdad? tiene ¿cuánto? tiene tres años yo le quise molestar y le dije a mi esposa entró ella así con esa cara ahora ahí le dije a mi esposa bueno mi amor ahora voy a almorzar en McDonald's me dice a mí mi mamá me dio plata yo no te yo no te pregunté y esa clase de ovejas tiene olidiana y vos mirás pero así son las criaturas y no crees los padres que yo tengo que pastorearles así que fuerza mantén olidiana y oren por mí también si ese es el fruto así chiquitita 40 centímetros tiene yo no te pregunté son una generación distinta pero yo quisiera mi querido olidiana poner la hora de examen a ustedes yo no dudo que todos los ítems que voy a nombrar ustedes los llenan no son perfectos categóricamente pero si deberían de tener estos ítems ustedes ya se lo saben aquí no me arrepente si alguien se parece yo me opongo pastor te quiero decir que tiene que haber pruebas tiene que haber testigo y tiene que ser una prueba absolutamente irrefutable no que no no lo aguanto no no porque la gente va a hablar mal de la gente la gente va a decir ese es un ladrón ese es un bandido ese pero dice porque hoy en día por un deporte gratuito hablar mal del prójimo gratuito para el hombre pero para Dios no porque daremos cuenta de cada palabra ociosa que sale en nuestra boca la gente oye cualquier cosa dice cualquiera verdad pero te pongo a prueba a vos y Diana también a vos y si me permite darle un consejo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 los diáconos así mismo deben de ser honestos y voy a ser claro él es un próspero empresario es un hombre de trabajo le va bien en su empresa es un emprendedor pero si por ahí alguien viene y demuestra que Orly le ha estafado dinero y no ha honrado su dedo con malicia no que por ahí se retrazó una cubota le fue mal pero un buen pagado no es un estafador esto Orly queda anulado mañana yo sé que no es así verdad pero quiero que la gente sepa aún los que dicen alguna vez a lo mejor así de serio es el tema deben de ser honestos dicen sin dobles no dado al mucho vino bueno acá te da un margencito pero no vayas a exagerar Orly no puedo tampoco ser muy religioso pero quito tampoco y después te dicen y que es mucho y que es pobre ya te entra a filosofar y no no sobrio tómate tu vinito así ya está digerí bien no ahí ya va a pecar no codicioso ganancias honestas esto es todo un problema hoy en día hace 15 días explotaron unas noticias que nos hablan de la codicia que como la falsa teología nos dice que podemos tomar dinero de perversos supuestamente santificarlo en el Señor pero no codicioso de ganancias honestas vos jamás tenés que anhelar tener un dinero que sabes que no te corresponde ojalá vengan hombres y te digan pastor te quiero honrar y te bendice bien gloria a Dios pero no que alguien te diga mira hice este golpe y acá quiero santificar mi ofrenda dándote a vos y bendecir un poco acá este que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero muchos años ya con nosotros y entonces ejerzan el diáconado si son irreprensibles si no hubiera una denuncia seria contundente en contra de él ahora si alguien me dice no pero pastor Olino se levanta y un pide ahí en los campamentos eso no se les puede objetar le pasa la media hora ya toma su cosilla está feliz eso no es un motivo de quitarle el diáconado pero otra cuestión es si verdad otra cuestión es si y también se han sometido a prueba primero y ahora dice las mujeres a la querida Diana le dice así mismo sean honestas lo mismo que al hombre no calumniadoras y voy a ser claro que no me vengan con el tema del feminismo y el machismo esto no pide al hombre porque hace dos mil años también las chicas eran muy parecidas a las del siglo XXI le gustaban los comentarios y yo voy a poner una sola prueba perdóneme damas ustedes son mujeres de Dios nosotros los hombres nos vamos a un retiro a un campamento salimos todos abrazados felices al aeropuerto empezamos diez asados ya hay equipo de fútbol para darle el regreso acá está mi esposa ustedes chicas no neguemos pastora discúlpenme pero en mi habitación veo que está fulana yo no pienso compartir de entrada y cuando termina el retiro espiritual había dos peleas al entrar cuatro al salir y los chat mariposas del Edén nosotros somos dos tres chistes uno dos versículos no hay chisme pero el de las chicas dos padees y la mensaje pi 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 no, en serio no es broma ustedes se burlarán se reirán pero es el área debil así como el hombre es su área debil es la ira por ejemplo los hombres se enojan se van en el auto la mujer es la parte de la comunicación tiene que ser Diana y lo digo muy en serio Diana no sé en cuantos chats estarás pero te digo la verdad Diana Acá están otras mujeres de la fe Esposas pastores Auxiliares pastorales Yo te pido como pastor Y el Señor te pide Como una sierva de Dios Que frenes los chismes Que puedan ver Y que la parte Le diga a una hermana en privado Porque nos encanta Enviarle enfrente Y tirar indirecta en público Hermana ¿Querrías contarme algo? ¿Te molesta algo La pastora fulana El pastor fulano No esté ahí Porque las mujeres Tienen que tener Mucho sentido común Son radares Su esposo y el ministerio Cortar al chico Vaya y háblele En privado Y dice la palabra Si es el pastor Como a un padre Con respeto Si es un hermano Como a un hermano Como una hermana Y decirle Esto me está molestando ¿Qué vía está yo Insinuando Y tirando cosas? Así que Diana No permitas calumnia No te digo No sea calumnia Adorado Y por hecho Que no lo sos Sino sobrias Sobria Equilibrada Sobria Una mujer Escuchen Voy a escribirle Mucho a ustedes Comporte Honrosa Bien puesta No escandalosa Segura Clara Todo Y que tiene Y yo solamente Esa foto Alcé para mi marido Y tiene 10.000 seguidores Eso no es vanidad Y que crees Que usa en la playa Y no, no te estoy viendo Usa un traje Pero no vaya a usar Cierta foto ¿Sos la esposa De un siervo de Dios? ¿Sos una sierva de Dios? ¿A quién le importa Tu atributo femenino? A tu marido Tu encanto Para tu marido Tu sensualidad Para tu marido Soy claro Te aseguro Que estos días Voy a tener novedades No con Diana No, es una Hoy en día Necesitamos Diana Te hablo a vos Porque vos Soy la protagonista Esta noche Mujeres sobrias Fieles en todo Fieles a tu marido Fieles a tu hijo Fieles al ministerio Fieles a tus pastores Fieles a tus consiervas Fieles a la doctrina Los diáconos Dice de vuelta Vamos con los diáconos Dice de vuelta Sean marido Una sola mujer Amén Es la situación de ellos Que gobierne bien Sus hijos Y su casa En este caso Este príncipe Que es una bendición Un chico 10 Porque los que ejercen Bien el diaconado Ganan para sí Un grado honroso Y mucha confianza En la fe Que es en Cristo Jesús Y esa es una gran honra Así como a veces Los ministros De la iglesia Son despreciados Por algunos Por muchos Son muy respetados A veces Un policía de transito Me para Doble a la izquierda Y me ve Pastor ¿Cómo se llama? Adelante Bueno Gloria a Dios ¿Qué te puedo decir? Una honra La gente Ahora Hoy me fui a orar Por una jovencita Que va a ser operada En este momento Está siendo operada Y la mamá Que ni la conocía Yo Me ve Por favor Pastor Pase Paso Me hace entrar Me hace hablar Con su hija Y después salgo Y viene el médico Y Viene una mujer ¿Puedo entrar? No No puede entrar nadie Yo era un pastor Es una honra Es una honra Poder servir a la gente Y que la gente Te necesite Y te pida Para presentar A Cristo Entonces Mi querido Orlando Y Diana Con estas palabras Sencillas Pero Contundentes Porque esto No es solamente Para ustedes Es para la iglesia A lo mejor Hay gente nueva Hoy O gente No tan nueva Pero que no Conoce tanto Y por ahí También a los más antiguos A los pastores A la auxiliar Pastoral Un refrescado De memoria Yo a veces Cuando me olvido Que soy pastor Me voy Y yo a Timoteo Y ahí me reubico De vuelta No calumniador No esto No aquello Y mamá Ya empiezo Ya A temblar Porque el Señor Deja su palabra Para que sea recordada Ahora Tenemos un Un Programa En el cual Yo quisiera Que Los apartados Vengan aquí En este lugar Por favor Orly y Diana Le recibimos Con un aplauso A esta pareja El niño Queda todavía un rato Y quisiera Por una cortesía Pedirle Si se anima Unas pocas palabras A la mamá De Diana ¿Está la hermana? Por favor Si algún micrófono Me pueden pasar Un aplauso fuerte Por favor Adelante hermano Aquí si te puedes parar Para que te vean Aquí hermano Por favor pase Este es tu lugar Porque Algo Un poco triste Pero también Ya lleno de consuelo El que le dio Orly no tiene Más papá y mamá Su papá Falleció hace un poco Vos sos su mamá Amén Con 100 años de edad Su papá Un campeón Y el papá Diana también Ya a partir de la presencia De ese año Pero Acá la hermana Dice claramente Yo también soy mamá De este barrio Amén Por favor hermano Unas palabras Que hablas A tu hija A tu hijo En primer lugar Saludarle a todos Los que estamos Aquí presentes Por venir a participar En esta ceremonia Tan importante Acá Para mi hija Diana Para mi hijo Orlando Y en primer lugar Agradecerle a Dios Por ellos Por ser una familia Excelente Por honrar A papá Y a mamá Les quiero un montón Y sigan Permaneciendo En la gloria De Dios Les quiero mucho Amén Amén Un aplauso fuerte Papa Muchas gracias Quiero invitarle Un poco A los pastores Presentes Pastor Vicente Mesa Y la señora Luz Marina Mesa El pastor Luis Salomón El pastor Miguel Benítez Lorena Por favor Auxiliar Pastoral Lorena Por favor Pastor Adolfo Agüero Que está llegando Ahora también Y lógicamente Como somos muchos Y si van a hablar Un minuto Cada uno Pasó ya Diez minutos Y sería mucho Entonces yo les pido Por favor Que sean cortos Y por ahí Pueden elegir Uno Que hablen Representando a pareja Ahora en este caso No sé si el pastor Y Luma ¿Dónde se fue? Ahí está Ay Orly Para que te puedan ver Porque esto está Tapando un poco Ok Bueno me pongo De este lado Entonces Mi amor Quería venir aquí Al lado mío Si le querés decir algo Tiene que ser conciso Y poderoso Mira Mira mi querido Orly Diana Estaba pensando hoy En este momento Y Y le he visto así Trabajando siempre En silencio Y sentí esto Que le puedo decir De parte del Señor He visto la fidelidad De ustedes He visto el amor Con el cual Han tratado A mis hijos Como si fueran De ustedes Amén Y yo vuelco El corazón De mis siervos Para que reconozcan Lo que hace tiempo Vienen haciendo Para mí Y esto lo digo En el nombre del Señor Y con mucho temor Hablen Mi nombre Pongan Sus manos Sobre mis niños Derramaré Dones espirituales El ministerio De ustedes Estará caracterizado Por la llenura Del espíritu Los niños Recibirán dones Y serán Ellos Mi voz En medio De esta Densa Oscuridad Que a ellos Les rodea Gócense En lo que he Puesto Hace tiempo Hace tiempo Ya Dice el Señor En sus corazones A él Hace la gloria Varón A él Hace la gloria Mujer Amén Sean benditos En el nombre De Jesús Amén Pastor Luis Salomón De Más Vencedores Lambaré Mi querido Orly Diana Qué privilegio Estar con ustedes Compartiendo en esta noche Tan especial Que el Señor Se paró Para gozarnos Y alegrarnos En él Realmente la obra Que Dios Hace en su vida Es maravillosa También soy testigo De eso Porque Estuvimos juntos En un proceso De hacer varios libros De Flet Que todavía Entre paréntesis Falta una hora Para terminar El compendio De teología pastoral Y también Soy testigo De su fidelidad Y perseverancia En ello A pesar de todas Las actividades A pesar de Todas las cargas Que uno a diario Tiene en su rutina Ustedes también Siempre estaban poniendo De su parte Para perseverar En lo que Dios Nos puso a hacer Que es capacitarnos En su palabra Y también Soy testigo Como dijo El pastor Vicente Que Uzi Mi hijo mayor Que es amigo de Martín Fue tratado siempre Como un hijo Más Y como un hermano En la casa De ustedes Así que Eso es Un gran privilegio Que tenemos De tenerles también Como hermanos Y aquí la palabra De Dios Solamente Este pequeño Versículo Quiero dejarles En primera De Timoteo Capítulo 1 Versículo 12 Donde Pablo Dice Le doy gracias A Cristo Jesús Nuestro Señor Quien me ha dado Fuerzas Para llevar a cabo Su obra Él me consideró Digno de confianza Y me designó Para servirlo Así que hoy Alentarles a tener Fuerza A renovar Sus fuerzas Cada día En el Señor Y en el poder De su fuerza Como mismo dice La palabra de Dios Y que tengan En cuenta Y presente Todos los días De su vida Que Él Él les consideró Dignos de confianza Para llegar A este punto Y los designó Para servirlos Para servir a Dios Y para servir Al pueblo del Señor Que Dios les bendiga Hermanos Amén Un aplauso fuerte Hola Diana Antes que nada Muchas felicidades Muy emocionante Lo que estamos viviendo Espiritualmente Y también como amigos De ustedes Acompañamos también El proceso Y verles aquí Nos pones muy felices Testificamos realmente De que son Una pareja De testimonios Compartimos Varios cursos Nos acompañamos mucho Especialmente Tengo varios recuerdos De anécdotas En el curso de MIM Que lo hicimos Con el pastor Vicente Mesa Y su esposa Luz Marina Mesa Tantas anécdotas Y bueno Quiero hoy Dedicarle un versículo Bíblico Que estuve pensando Cuando me subí Acá Al púlpito Decía Que palabra Puedo entregarle Hablando ya a Diana Y esta era la palabra Que ponía el Señor Que acabó muy profundo En mi vida Y me ayudó a sostenerme En mucho tiempo Y yo quiero entregarle También a ustedes En esta noche Y dice la palabra De Dios en Isaías Capítulo 60 Versículo 1 Dice la palabra De Dios Levántate y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido sobre ti Porque aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Mas sobre ustedes Amanecerá Jehová Y sobre ustedes Será vista su gloria Que Dios les bendiga Les revista De su gracia De su poder Y mantengan siempre Algo que les caracteriza La humildad Eso les caracteriza Los pies bajo la tierra Caminando Sirviendo al Señor Fervientemente Les amamos Les bendecimos Y que Dios les dé La fuerza necesaria Para seguir cumpliendo La misión Que es servir a Dios Bueno Orly Diana Lo que me viene En la mente Es lo mismo Que me Cuando tenía 18 años Me Me recomendaron Que el versículo Josué 1 9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas muy valiente Pero no te preocupes Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera que vaya Así que ustedes Tienen que entender Que esto es recién El camino De todo lo que Ministerialmente Dios quiere Para su vida Pero que Dios Va a estar en cada Paso que den Solamente dos cosas Esfuércense Y sean muy valientes El resto Déjenle a Dios Usted haga lo mejor posible Los resultados Están en sus manos Así que les deseo Lo mejor Y espero realmente Que sigan creciendo En la fe En el conocimiento Del Señor Y alcance Todo lo que Dios Quiere que alcancen En su vida Que Dios le bendiga Mucho Amén Buenas noches Lo que no coincido Con el Pastor Pepi Es que trabajaron En silencio Orly puede ser ¿Verdad? Con un perfil De padre Que llena tanto El corazón De nuestros hijos Te dio una unción El Señor De paternidad Que viene a sanar El corazón De los quebrantados Y justo El segmento Más sensible Inocente Que son los niños Hay una unción De paternidad Tan fuerte Sobre tu vida Orly Lo que está ocurriendo Hoy Y lo que va a ocurrir En el mañana Con ustedes A nosotros No nos sorprende Porque Todos hemos visto Las señales Que le siguen A los dos En tu vida Esa unción De madre Hacia los hijos Desde que llegaste A más que vencedores Esa alegría Esa fiesta Donde está Diana Ese de tener El No tener problema De agarrar El micrófono Y tener una palabra Para darle A los chicos Eso es una señal Demasiado contundente Una mamá Que cambia La atmósfera Con alegría Y un papá Que trae serenidad Y seguridad Y protección Ustedes son La combinación Perfecta Nosotros estamos Muy felices Por esta noche Y por todo Lo que el Señor Irá haciendo Especialmente Patricia Pineda Está feliz Que hace cinco años Está pidiendo Que suceda esto Porque necesita Este tipo de apoyo Y ustedes son Un sueño Para nosotros Tener Este liderazgo De paternidad Son muy amados Nosotros acá Verá gente Le amamos A Orly Y a Diana Estamos felices Con ustedes Festejamos Este reconocimiento Que el Señor Está haciendo Esta noche Con ustedes Y bueno Transmiten Todo esto Y para terminar Quiero decirles Que nosotros Somos una familia Somos su familia Ustedes son nuestra familia De verdad Sentimos así Y yo quería Dedicarle esta palabra Donde dice El Señor Dios Me ha dado Palabras de sabiduría Para que yo sepa Que debo decirles A todos estos afligidos Cada mañana Me despierta Y abre mi entendimiento A su voluntad Esos son ustedes Han sabido buscar La palabra del Señor Y el Señor Ha derramado Sobre ustedes El conocimiento De su voluntad Para los chicos Y para todos nosotros Que el Señor Les bendiga Y felicidades Amén Amén Voy a pedir Por favor Si es que Pueden pasar Dos Ujienes Para retirar Este púlpito Un minuto Porque Vamos a Pedirle a ellos A la pareja Que se arrodillen El aceite De la unción Que lo tiene Pastor Vicente Mesa ¿Pueden tener aceite Pastor? Si Bueno Vamos a Usufructuar Ese aceite Así mismo Hermano Por favor Allá en un costado Donde nos pueda Vamos a A ver Vamos ahora A pedir Que se arrodillen ¿Dónde están Los almohoncitos Por favor? Ah Perdón Gracias Hermana Disculpe Muy amable Porque aquí No sé Cuánto tiempo Pueden estar Arrodillados Cinco minutos Media Ahora no sé Porque vamos a orar Y vamos a pedir A Dios que nos dé Una palabra Los pastores Le rodeamos Sí Por favor Acá me pongo Sí En el nombre De Jesús Padre te damos Gracias Vengan pastores Por favor El pueblo Ora Y mamá Si hay una palabra Profética Tengo ya Pastores Vamos a darla En el nombre De Jesús Públicamente Si el Señor Ama más Padre gracias Imponemos nuestras manos Señor Como siervos tuyos Sobre la vida De Orlando Y de Diana Hemos reconocido Su trabajo Le hemos hallado Íntegro Hemos visto Su llamado El pueblo Ha visto El llamado De ellos Y ellos Han visto En sí mismos Este llamado Y han aceptado El proceso Y hoy Padre En el nombre De Jesús Nosotros le apartamos Públicamente Como auxiliares Pastorales Enfocados En el ministerio De niños De la iglesia Más que vencedores Y también De tu reino Padre Para tu reino Señor Hoy son dados A luz Dos servidores Tuyo oficialmente Señor Y pido Padre Que sostenga Su vida La de su pequeño Señor La de su economía Su familia La gente Que ama Especialmente Su llamado Y todos Esos niños Que serán Marcados Para bien Por la vida De estas personas Niños Que el día Mañana Serán Autoridades Siervos Siervas De Dios Serán padres Y madres De familia Serán personas Señor Que predicarán Tu palabra Misioneros Y ellos Señor Dios Marcarán Su vida A fuego En esta etapa Tan importante Con tu palabra Y serán Padres De niños Huérfanos Serán Padres De niños Señor Que no tienen Un hogar Ellos serán El reflejo De lo que tú Quieres Para una familia Para aquellos Que no tienen Y hallarán Consuelo Y le darás Gracias Señor Dios Sobre ellos Y le amarán Como a sus propios Padres Señor Dios Y de adultos Padres Recordarán Lo que han sembrado Y cosecharán Señor Ellos Como siervos Tuyos En la vida De estas personas Te doy gracias Padres Santo Y los declaramos En fe Con el previsterio Con tus siervos Y siervas Como auxiliares Pastorales En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Un aplauso fuerte Le da El pueblo De Dios Amén Amén Por favor Si pueden Ponerse en pie Amén Hay una palabra Que quieran dar O ya está Todo dado Amén Los ujeles Por favor Si me pueden Acercar El pulpito De vuelta Porque queremos Darle un tiempo A la pareja Para que puedan Dar unas palabras Gracias Quería agradecer Los pastores Pueden bajar Gracias pastores Gracias pastora Adelante Dios te bendiga Amén Ellos quedarán Trabajando Aquí en la central Y Esperamos Que el ministerio De ustedes Se extiendan Y puedan Disipular Otros líderes Para la iglesia Hijas Que van a ir surgiendo En este momento Tanto Orly Como Diana Ambos Pueden dar Y darse un tiempo Para poder Dar unas palabras A la congregación Antes deben decir A ustedes Y dar por cerrado Este tiempo Si no se me apuren Por favor Me dijo Orly Que empiece yo Seguramente Porque tenía miedo Que termine muy tarde Así me va a regular Para que corte enseguida Bueno Agradecerle a Dios Así como dijo Mi mamá Le agradezco a Dios Esto es Algo del Señor Esto es suyo Este llamado es suyo Nuestras vidas Le pertenecen a Él Y Bueno Yo creo que Quiero tomar las palabras De Charles Spurgeon Que justamente hace Poquito Compartida con mis compañeras De corazón De oración A quienes amo mucho Les bendigo Y Bueno El Señor Esta es la hora Del Señor Verá Él lo que hizo fue Derretir nuestros corazones De amor hacia Él Hacia su casa Hacia el servicio Y bueno Y hoy estamos acá Diciéndoles a todos ustedes Que Les amamos Y que estamos Para servirles A lo que siempre les digo Estamos para servirles Como familia A sus familias A sus hijos A sus matrimonios Estamos para servirles Y estamos muy agradecidos A Dios Por Por este tiempo Que nos ha regalado Lo tomamos como parte De su bondad Sobre nuestras vidas Y su cariño Y su generosidad Él ha sido muy bueno Con nosotros Así como decían Los pastores Cuando hablaban Conocen De cerca Muchos de nosotros Y Él ha sido Generoso En muchas áreas De nuestra vida Y llega a un punto Donde uno ya no puede callar Lo fiel que Él ha sido Y tenemos que hablar ¿Verdad? Así que también te animo A vos Que hables De lo que el Señor Hizo en tu vida Que hables De lo que Él hace En tu familia Que no te quedes callado Que no te quedes callada Cuando venís a la iglesia Y recibís una palabra Y sabes que puede ser De bendición Para otra familia Compartí esa palabra Compartí esa palabra Porque estoy segura Que muchos de los Que están aquí sentados Hoy Alguien te tuvo que hablar Alguien te tuvo que invitar A la iglesia Y llegaste acá Porque Él Fue bueno contigo Y Dios es muy bueno Con las familias Y con esta familia Además que vencedores Es muy Muy bueno Amén Gracias Ustedes son una gran familia Para nosotros Nosotros nos sentimos Como en casa Y quiero que puedan Contar con nosotros Para lo que quieran Hacérquense Nosotros estamos dispuestos A servir A dar de nuestro tiempo De nuestro De nuestros oídos De escuchar De compartir Y bueno Hablamos ahora De los chicos Y yo quisiera Agradecer Y acordarme ahora También de Mi mamá Era una persona Que se fue Directora Profesora De chicos Y una vez Me hablaba Cristina Y me dijo Cuando había fallecido Mi mamá Me dijo Vos Muchas cosas Vas a hacer Orly Me dijo Entonces Veo que realmente Lo tomé Esa vez Y siempre Yo me quedo Así Con las cosas En el corazón Era viendo Todo lo que Dios hace Y le había Había comentado También con Diana En todo este tiempo Yo le dije Nosotros no somos De las personas Que vimos Que Dios nos llevó Así como si fuera Que hoy Nos estábamos yendo Hacia allá Y tipo Pablo Ahora se le apareció Una luz Se dio la vuelta Y tuvo que volver Sino que Al contrario Sentimos como si fuera Que estábamos Sobre un salvavía Y ni sentíamos Que nos estábamos Moviendo Pero es el trato Que Dios tuvo Con nosotros Estamos muy agradecidos Por eso Y queremos Decirles Que realmente Para nosotros Es una honra Este 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 ministerio Que estamos haciendo Y que Padres Pueden contar Con nosotros Queremos contar Con ustedes Así que Anhelamos Que Nos 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 emociona Cuando Cuando vemos También que Cada papá Viene y le trae A su hijo Cuando nosotros Tenemos las reuniones Y vemos Que ustedes Se ponen Las pilas Que si tenemos Un retiro Le vemos A ustedes Ahí Creo que los chicos Necesitan eso Y te agradezco Pastora Por ver esa parte Paternal Yo de repente No veo muchas cosas En mí Si en mi señora También quiero agradecer La vida De ella Y También nos sentimos Como un equipo Y siempre dijimos Bueno Qué gusto Verdad El señor Nos unió Nos pone Es como si fuera No es como si fuera Es que somos El uno para el otro Y sentimos siempre Un caminar En conjunto Así que Queremos que Queremos disfrutar Este nuevo tiempo Pero también Con ustedes Dios les bendiga Bueno Acá está su hijo Martín Les traigo ya Acá adelante ¿Saben qué? Vamos un poco Pararnos acá Para que la gente Les vea Queridos Auxiliares Pastorales Este día Un poco Un poco Aquí Y quiero un poco Leer Por favor Tenemos dos Dos Plomas Otorgadas por Iglesia Más Que Vencedores En este caso Iglesia Más Que Vencedores De ordenamiento Por cumplir Los requisitos Primero Timoteo 3 1 al 6 Tito 1 al 5 Al 9 Lidia Diana Diana López Jiménez Es acreditada Como auxiliar Pastoral Siendo autorizada A ministrar Y predicar El Santo Evangelio Sujeto a los principios Morales y espirituales Encontrados En la Palabra De Dios Asunción 9 de marzo De 2020 Asimismo La Iglesia Más Que Vencedores Hace el ordenamiento Por cumplir Los requisitos De 1 Timoteo 3 1 al 6 Tito 1 5 Al 9 A Orlando Ramón Benítez Mesa Es acreditado Como auxiliar Pastoral Siendo autorizado Ministrar Y predicar El Santo Evangelio Sujeto a los principios Morales y espirituales Encontrados En la Palabra De Dios Firmo yo Como pastor Y Esta fecha 9 de marzo De 2021 Orly Dios te bendiga hermano Un fuerte aplauso A esta pareja Y queremos hacer Algo ordenadamente Si Por favor Mi amor Porque hay una foto Que están corriendo Así Primero quiero que quite Como familia Y salí un poquito De memoria Si Esto no importa Dejá No me voy Dejá Y ahora quisiera Pastor Con tu permiso Pastor Vicente Sé que este es tu espacio Pero quisiera bendecir Al pueblo Para que puedan ir en paz Y los que Quieran quitarse una foto Yo les pido Estorante Como prioridad Me voy a quitar yo con ellos Después los pastores Y los auxiliares Que están acá También allá están Mis hermanos Veren De De otras congregaciones También el hermano Omar Jaida Y después ya Los parientes Los amigos Todos pueden pedir autoras O quitarse fotos Como ustedes quieran Así Bueno ¿Podemos ponernos en pie Gente linda? Amén Oramos Padre te doy gracias Por este precioso tiempo Que nos estás regalando Nos vamos felices Por esta ceremonia sencilla Pero poderosa En el mundo espiritual Que ha marcado Que Orlando y Diana Terminen la carrera Que están empezando Y que le des una unción Y una gracia Muy especial Por la imposición De las manos No el prebisterio Como dice tu palabra Lo declaramos Señor Dios Siervo y siervas Tuya Reconocida con autoridad Delante de tu iglesia En el nombre de Jesús Bendecimos a todos Los que han sido testigos De esta ceremonia Y lo hacemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un fuerte aplauso Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga